Esta es la parte más creativa de nuestro trabajo con los valores. Ya les hemos transmitido en 10 minutos el concepto que deseábamos, pero no podemos quedarnos nunca contentos con llegar hasta aquí, porque es el momento de conseguir que el chico interiorice y ponga en práctica estos hábitos. Lo conseguimos mediante actividades que van dirigidas a estos objetivos. Un verdadero educador no puede quedarse contento con una buena explicación. Vale, es importante explicarse bien. Esto llega a los oídos del niño, pero nosotros queremos que llegue también a su inteligencia, conocimiento y a su voluntad, deseo de querer hacerlo.